Sube la aprobación del presidente Martín Vizcarra en 14 puntos porcentuales. Según Datum, en un mes el mandatario pasó a tener 47% a 61% de respaldo, mientras que su desaprobación se redujo de 47% a 32%. Por su lado, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori alcanza un 83% de desaprobación, mientras que su aprobación llega solo a un 11%. El presidente del Congreso, Daniel Salaverri, aseguró tener la esperanza que este jueves, cuando se ve el informe sobre el juez César Inostroza, el pleno pueda reflexionar y adopta una posición firme y frontal contra la corrupción. Como se sabe, el viernes pasado en la Comisión Permanente, Fuerza Popular se opuso con sus votos a que el suspendido magistrado enfrente la acusación de pertenecer a una organización criminal. Y nuevos correos entre Barata y Mammeri, entre abril y mayo del 2011, confirmarían aportes entregados para las campañas de Ollanta Humala y Keiko Fujimori en las elecciones de ese año. El mail que Barata dirigió a Mammeri se titulaba Nueva Campaña y en él le pide un aporte de 4 millones de dólares. Y en la recta final de las elecciones municipales, nada está dicho. Daniel Urresti anunció hoy que esta última semana no debatirá con ningún otro candidato, mientras que Jorge Muñoz aseguró que todo se definirá si el 4 de octubre da a paso al costado. Y para estar al día con la información nacional e internacional, ya sea usted que puede, seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos otra vez. Una semana empieza aquí en Portada. Una semana. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Una semana. Importante, ¿no es cierto? Importantísimo. Importante porque se van a definir las preferencias del público en general para las elecciones municipales y regionales que son este domingo. Muchas personas no saben que aquí en Lima van a haber varios distritos que van a votar a través del voto electrónico, que tienen que ir practicando, viendo cómo es eso. Pero otras cosas ocurren también esta semana. El 4 de octubre debe estar lista todo el planteamiento para la reforma que se quiere someter a referéndum. Y el 4 de octubre también se dicta la sentencia, si no me equivoco. Así es. De Daniel Urresti, el Poder Judicial. O sea, en menuda semana. Él está confiado que va a salir absuelto, pero la verdad es que no se sabe. Claro, ni modo que diga, yo creo que me voy para adentro, ¿no? No, es que cuando le preguntamos él no quería, no, yo no quería responder. Pero bueno, es que es una posibilidad, entonces, ¿qué sucedería en ese caso? Bueno. Vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos con Luis Dabalvá, a quien le damos las buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y también Víctor Andrés Ponce. Buenas noches. Gracias, analistas. Ambos periodistas y analistas políticos. Así es. Buenas noches, caballeros. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues bien, hoy conocimos los datos de una encuesta de la que sí se puede hablar, porque de las encuestas municipales ya no se puede hablar. La que tiene que ver con la aprobación y la desaprobación presidencial, y también de algunas otras figuras políticas. Es una encuesta de datum. Creo que deberíamos empezar viendo la ficha... Bueno, después veremos la ficha técnica. Con los resultados. Así es. Un histórico. A ver. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Martín Vizcarra como presidente? Miren ustedes, desde junio, 45%, julio, 39%, agosto, 49%, después del 28 de julio. Septiembre, claro, la diferencia entre julio, digamos, inicios de julio debe haber sido eso, y luego agosto, ¿no? 39%, agosto, 49%, septiembre, 47%, octubre, 61%, el mes de los milagros. Desaprueba en junio, 44%, en julio, 52%, en agosto, 42%, en septiembre, 47%, y en octubre ha bajado a 32%. Claro, digamos, proporcional, de alguna manera, la subida y la... Aunque es más lo que ha descendido la desaprobación que lo que ha subido la aprobación, ¿no? Y claro, la interpretación de esto es que la cuestión de confianza es la que ha cambiado el escenario. Yo creo que la gente sigue pensando que va a cerrar el Congreso. Entonces está... Impulsándolo, ¿no? Porque cree que este día todavía está... Está ahí dando vueltas en la cabeza del presidente. Pero bueno, ¿qué es lo que dicen nuestros invitados? Vamos a empezar con Lidio Balboa, que no viene muy seguido en el programa. Gracias por la invitación. Honestamente, bueno, sí, no hay muchas cosas nuevas encima del tapete. El 28 de julio destapó una cuestión que estaba atorada hace mucho tiempo. Hay una frustración consistente y que viene de largo de la población de no sentirse representada, de sentir que le piden el voto cada cinco años, cada cuatro, dependiendo de las elecciones que sean, y es que después se desaparece. Si te vi ya no me acuerdo. Y a esto no era ajeno de ninguna manera el Poder Ejecutivo, ni el señor Vizcarra, ni el señor PPK, en absoluto. Pero creo que el que haya sido una persona de perfil relativamente bajo y desconocido del Perú y el resto de regiones que no son Moquegua, digamos, la margen región sur, le ha servido a Vizcarra porque un desconocido fácilmente puede tomar la bandera del hartazgo y del hastío ciudadano y ponerse delante de eso, de convertirse, como lo he hecho un montón de veces, en una especie de outsider que enargola todo este hartazgo sentado en Palacio de Gobierno, lo cual es de alguna forma inédito. Y creo que a medida que uno va viendo las señales y cómo va reaccionando el propio Congreso, más que lo que hace Vizcarra es creo lo que hace el Congreso, que de alguna manera le da indicios a la gente, a la ciudadanía, de que era una buena idea lo del 28 de julio y que está bien que había que proceder en algún momento. Pero de acuerdo con los 14 puntos, mejor idea que la del 28 de julio, aunque derivada de aquella, fue la de la cuestión de confianza. Ah, claramente. Pero digamos que es el mismo camino, ¿cierto? Es el mismo camino. O sea, no hubiera habido cuestión de confianza sin anuncios del 28 de julio. ¿No es cierto? Y yo creo que me estás ofreciendo 28 de julio, ¿no? Es una promesa. Acá está la primera parte de la promesa cumplida y la expectativa sigue abierta. Ahora, si, por ejemplo, yo creo, si no se produce el referéndum, se produce muy tarde, o si no incorpora la pregunta sobre reelección o no reelección de congresistas, va a ser un pinchazo fortísimo para la aprobación del presidente de la República. ¿Qué no es lo más importante de las reformas? No, claramente no, pero es digamos... O sea, es lo del CNM que la gente no tiene ni idea. Pero, de nuevo, esto es fortísimo en términos de lo que es hartazgo ciudadano. Totalmente. Bueno, lo que están reflejando las encuestas, yo no lo haría de... Las encuestas están variando un poco en las cifras, ¿no? Pero lo que es innegable es que reflejan tendencias, ¿no? Y es evidente que el presidente Vizcarra es el ganador de esta coyuntura, ¿no? Desde la coyuntura del 28 de julio hasta la cuestión de confianza. Él ha ganado objetivamente frente a un Congreso con abrumadora desaprobación, principalmente porque la mayoría legislativa no impulsó las reformas que tenía que reformar como mayoría legislativa. Que impulsar como mayoría legislativa, ¿no? La prueba de ello es que el que plantea las reformas es el presidente, cuatro reformas, y no la mayoría legislativa. La gran causa del deterioro de la imagen del Congreso es esta renuncia que el electorado no perdona a liderar las reformas urgentes que el Perú necesita cuando una mayoría tiene los votos para hacerlo. Ahora bien, el gran problema es qué hace el presidente con esta popularidad. Esto no va a durar, digamos, esto no es un cheque en el mediano y largo plazo. Porque lo más probable es que van a haber el 4 de octubre, se aprueban las reformas constitucionales, va a haber referéndum. Lo más probable es que va a haber no reelección a los congresistas, más allá de que sea terrible para el sistema político peruano, ¿no? La aprobación de esto, pero está planteada, está jugada. En realidad, esa era una jugada para poner contra el espada y la pareta a los congresistas. Eso es un acto abiertamente populista, pero ya veremos en el futuro. O sea, el gran problema es qué es lo que hace el presidente con esta popularidad. Lo que haría un estadista con esta popularidad es utilizar su triunfo político y el respaldo ciudadano para obligar y forzar a un gran pacto político en el Perú. Porque el Perú necesita un pacto político. El Perú no puede seguir con esta polarización y con esta guerra sin cuartel en la que algunos creen que van a ganar y otros creen que van a ganar. ¿No? Porque, mira, tenemos que voltear esta página de guerras y buscar otra forma de relacionarnos en la política para que las instituciones funcionen. Pero no le ha servido al presidente. ¿Cómo? No le ha servido. O sea, al contrario, con la pelea le ha servido. Con la mano dura, por lo menos esa inapariencia le ha servido. Mira, te vuelvo a repetir, eso sirve para la coyuntura. Sí, claro. Porque, mira, en la anterior coyuntura, cuando el Congreso tenía más popularidad, el Congreso hacía lo mismo. Es decir, se basaba en las encuestas y en la aprobación de PPK para desarrollar estrategias y choques de confrontación. Eso es la democracia plebiscitaria, ¿no es cierto? Ahora las cosas se han invertido. Entonces, ¿qué deberíamos aprender de esto? Bueno, creo yo que esta democracia necesita un pacto, necesita algún nivel de entendimiento. Si no, mira, si no, va a haber la tentación en algunos asesores del presidente de seguir creciendo en popularidad sin gobernar. Hasta que de pronto la gente se va a dar cuenta que no hay reconstrucción del norte, que no hay seguridad ciudadana y cosas de ese tipo. Entonces, necesitamos un entendimiento en el cual el presidente ahora, que es la principal figura política del sistema político peruano, no es un cheque en el mediano y largo plazo, vuelvo a repetirlo, debería utilizar ese respaldo para producir un gran entendimiento en el país. Vamos a ver qué ocurre con el otro cabo de este potencial o posible entendimiento. Y también la encuesta pregunta por su aprobación y su desaprobación. Ahí tenemos también, como ha ido evolucionando, esta aprobación en junio de 22, en julio 21, en agosto 14, en septiembre 12 y en octubre 11. Y la desaprobación en junio 73, julio 74, agosto 81, septiembre 84, octubre 83. Bueno, entre septiembre y octubre no hay mayor variación ni en la aprobación ni en la desaprobación, pero es igualmente baja. Ni entre agosto y octubre, ¿no? Eso, igualmente baja la aprobación, igualmente alta la desaprobación. Entonces, siguiendo la línea de interpretación, si hubo un vencedor que es Vizcarra, hay también alguien que sale derrotado, que sería la señora Fujimori. Bueno, eso es incuestionable. O sea, la mayoría legislativa y Keiko Fujimori, digamos, se han desubicado. El análisis puro, la aproximación periodística, te obliga a suscribir ese análisis. O sea, eso no se puede negar. Y la razón, yo creo que la razón principal tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Cuando una mayoría legislativa renuncia a transformar un país teniendo los votos para hacerlo, el electorado sanciona. Yo no creo que el electorado le dé la espalda a la mayoría legislativa por las cosas que se dicen en los medios. Mira, el APRA era una fuerza probablemente 20 veces más obstruccionista que la mayoría legislativa actual. Bueno, quienes han leído cosas del siglo XX saben. El primero a ver una de la ONU, ¿quieres decir? El primero, si quieres, en la época de Bustamante, en fin. Pero el APRA nunca perdió su electorado porque nunca renunció a su programa y a sus propuestas de transformación. Bueno, en el fujimorismo, en estos dos años de mayoría legislativa, no se han impulsado reformas. Las reformas a las que estaba obligada a impulsar, las reformas promercado. El fujimorismo siempre fue una alianza de los empresarios, el Estado y los pobres. El fujimorismo ahora, digamos, ha abandonado esa identidad y se ha diluido en todas estas cosas. Bueno, ahí están los resultados, ¿no? ¿Tú ves, primero, piensas que efectivamente lo que corresponde es un gran acuerdo político, como dice... No creo que sea necesario a esas alturas. ¿Y ves a Keiko en ese ánimo? Tampoco, ¿no? O sea, se reunieron juntos, evidentemente, y lo primero que hizo la señora Keiko Fujimorio es echar al presidente, ¿no? Dejarlo como un mentiroso. Y después salieron todos los demás, vamos a decir, los voceros notables del fujimorismo a tratarlo de mentiroso, de ampogón y todo lo que ya hemos escuchado. Así que no creo, no creo que en este momento sea necesario. En lo que sí coincido con el doctor Andrés es en que no se puede quedar esto en que, ¿sabes qué? Voy a chancar y arrinconar a la oposición, ahora que está disminuida y debilitada, sin hacerte cargo de las otras cosas. En la última encuesta que apareció en la República GFK hace un par de semanas, era bastante claro que la aprobación sectorial de la gestión del gobierno no tenía mucho que ver con la aprobación del presidente. Entonces, eventualmente, eso va a caer, o sea, las cosas se caen para abajo, ¿no es cierto? Si no se atiende, efectivamente, a la reconstrucción del norte, si no se atiende a los problemas básicos de la ciudadanía, en los puntos en que el Estado tiene contactos directos con ellos, va a haber una desinflada muy fuerte y un aterrizaje forzoso en este caso. Ahora, yo no creo que nunca ha sido promercado el fujimorismo, y lo otro es que yo no sé de qué reformas te refieres, porque ¿cuál es el ideario, cuál es la visión de país del fujimorismo, cuál es el APRA? En todas estas otras épocas, tenía un ideario, tenía una visión de lo que quería construir como sociedad, como ciudadanía, como país. Yo no tengo la menor idea de cuál es esa en Fuerza Popular, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a dar pasos en una dirección? ¿En qué dirección? Ahora, hay cosas, el incendio ya está aquí, y en realidad ponerte a pensar en cómo quieres que sea el país de cada 35 años, entonces, sí, está muy bien, pero tienes cosas que atajar y atender inmediatamente. Y realmente no creo que para acelerar, por ejemplo, el gasto de la reconstrucción del norte, o para hacerse cargo de la lucha ante corrupción en términos de operatividad, sea necesario muchos presionar con eso para que se sientan a conversar. ¿Quién va a estar en contra de eso? Nadie se podría poner en contra de ese maravilloso. Mira, dos cosas. La democracia y las instituciones en la democracia solo funcionan con política. Y la política democrática solo se inventó para algo. Solo para algo, ¿ah? Es la única razón. Para evitar hacer la guerra, para no hacer la guerra con tu adversario. Entonces, yo lo que veo, Luis, es que en el fondo tú crees, en el fondo, implícitamente, tú crees que el fujimorismo debe ser derrotado, aplastado y desaparecido. Y ese tipo de aproximación es lo que nos está llevando a este deterioro institucional. Mira, yo señalo lo siguiente. No es así, Víctor. Bueno, me parece percibir, ¿no? Porque yo lo que veo es que hay un presidente que tiene la iniciativa, que tiene el respaldo ciudadano, tiene la fuerza, y lo que enseña el manual y la historia es que cuando tú tienes la fuerza en democracia, impones los acuerdos. Esta vez lo ha hecho sin necesidad de un acuerdo. Digamos, ha impuesto al Congreso una lógica. Ahora tendría la oportunidad de producir un gran pacto en el Perú y de una vez por todas sacarnos de este desangramiento que nos ha llevado, esta polarización fujimorismo-antifujimorismo, que no permite que surja una izquierda moderna y una derecha moderna, y nos ha hecho elegir presidentes advenedizos, y el día de hoy nos puede hacer elegir a un urresti. Entonces, yo digo eso. Primero. Segundo. ¿Sabes qué? Cuando tú dices que el fujimorismo no tiene una identidad... No, no he dicho identidad, he dicho visión de país. Mira, en todo caso, su visión de país está en las reformas económicas de los 90 que explican el Perú de hoy. Eso los ha abandonado. Lo que yo digo es que este fujimorismo, esta mayoría legislativa, ha abandonado la visión reformista que destruyó el Estado empresario, el Estado proteccionista, el Estado de empresas públicas, el Estado chavista. Esas reformas deberían ser su identidad. Entonces, yo digo, si este fujimorismo o esta mayoría legislativa es la heredera de esas cosas, ¿no es cierto?, lo que debió haber hecho con esta mayoría legislativa es profundizar, plantear las reformas que urgentemente necesita el Perú para seguir creciendo a tasas altas, para seguir reduciendo pobreza. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo reclamo del fujimorismo. Sí, pero yo no sé cuáles son esas reformas. Bueno, si quieres te las menciono, si nuestros... Bueno, menciona dos o tres para que... Bueno, mira, uno es la reforma laboral, te digo. El Perú, si no hace una reforma laboral, no va a recuperar los niveles de competitividad que le permitan seguir fomentando la inversión. A eso voy, a eso voy. El fujimorismo debería liderar eso por su historia, porque, digamos, tiene un antecedente. Son las reformas económicas de los noventa. Lo que pasa es que los antifujimoristas siempre nos han querido decir que el fujimorismo solo es corrupción y violación de derechos humanos. Eso también es. Pero también son esas reformas que explican que el día de hoy hayan plazas veas, hayan Lima Sur, Lima Norte y todas esas cosas. Entonces, yo lo que digo es, si el fujimorismo hubiese liderado esas reformas, probablemente el electorado no se estaría distanciando de ellos, como lo reflejan las encuestas. Pero el fujimorismo no llegó al poder con esa convicción. El fujimorismo, o el ingeniero Fujimori y su entorno, se va convenciendo en el camino por la necesidad de la crisis económica. Y nunca modula eso como un ideario. Entonces, mal se les puede pedir a sus herederos que sean conscientes de ese impulso inicial y que reclamen la herencia. ¿De dónde vienes? De un actor. Y tampoco sabemos quiénes son sus herederos. Pero sus herederos son los fujimoristas actuales. Es que ya no los tampoco, ¿no? Pero Mario, ahí está el déficit en lo que tú señalas. En que si ellos querían superar los límites de su experiencia autoritaria y todo eso, debieron construir una visión del país, un sistema ideológico, y ese era el camino a la modernidad. Y eso hubiera redundado, redundaría... Pero eso se perdió en el camino, ¿no? Mira, se ha perdido, se ha perdido. Ahora, si ellos quieren, digamos, seguir apostando a la sobrevivencia, bueno, tendrían que enrumbar por ese lado, ¿no? Sí. Ahora, nos hemos alejado un poco, efectivamente, del tema. Pero, ¿qué va a pasar el 10 de diciembre? El 10. O sea, post-referéndum. Ahí es donde yo digo, ¿qué va a suceder cuando esto se acabe? Yo, no sé, ustedes, yo no veo que tampoco el presidente tenga un plan. Yo creo que él iba a ir avanzando así un poco a ciegas, ¿no? Luego, quiso hacer una reforma con el ministro de Economía, retrocedió, se fue por el otro lado, retrocedió, salió un ministro, fue avanzando de poquitos, y el 28 de julio hizo esto. Primero empezó con lo de la ley de comunicación, creo, ¿no? Con las cooperativas. Con las cooperativas, y vio que más o menos le iba bien. Y ahí vino la ley Mordaza. No, que dijo él, ley Mordaza, y era ya pues en una clara línea por dónde es que estaba yendo, ¿no? Poco a poco ha ido así. Yo creo que si no le funcionaba esto, lo del referéndum, mira, por lo que he visto, él iba a dar un paso atrás, y se iba a ir por otro lado. Por eso digo, ¿qué va a pasar después del referéndum? Cuando la gente diga que no quiere más de 130 parlamentarios, cuando diga que sí quiere, este... No quiere la reelección. Claro, que no quiere la reelección, y cuando de pronto, bueno, a ver, ya pues, dicen que es otra cosa lo del CNM, ahora la liga de las justicias, los superhéroes, ya, pues, no. ¿Qué va a pasar después? Luis, eso a mí me preocupa, porque el presidente tiene todavía dos años más. La lógica de bombero, ¿no es cierto?, de que vas apagando los incendios a medida que se van produciendo, tiene un límite, y otra vez, ahí estoy absolutamente de acuerdo con usted, Andrés, no puedes gobernar un país bajo esa lógica, porque es insostenible. Eventualmente te lo van a cobrar, y te lo van a cobrar en ese gobierno, ¿no?, como estamos viendo. Yo espero, porque no tengo más señales, que en el Ejecutivo tengan un plan armado para lo que pasa después de las elecciones. Va a haber una elección de regidores y de municipales, donde otra vez los partidos políticos van a perder más serreno todavía, vamos a ver, todavía pueden participar movimientos locales y provinciales, ¿no es cierto? Eso es lo que, como ha sido hasta ahora, es lo que va a seguir prevaleciendo, y es mucho más difícil aglutinar alrededor de cualquier política pública a un montón de gente con intereses que se disparan por todos lados y que no tiene organicidad alguna. Y ese es un problema. No sé, a ver, el presidente es descentralista, su premier es descentralista, se conoce, los dos han sido presidentes regionales, se conocen y han trabajado juntos en el Consejo Nacional de Gobiernos Regionales. Y imagino que deben tener un conocimiento de adentro un poco mejor que el que tenía, por ejemplo, PPK, ¿no es cierto?, que necesitaba que le dijeran si se estaba bajando el avión en la Guaylas o en la Bancay, básicamente. Pero, de nuevo, para mí es, o sea, espero que, no tengo la menor idea de si están trabajando con algo de eso. Ahora, la encuesta ha preguntado por la aprobación de otras figuras de representación política también, entre ellas, importantemente, la del presidente del Congreso, Daniel Saladerri, porque uno pensaría que si la suerte del Congreso no es muy grata, igualmente ingrata sería la fortuna. ¿Hay un sentido inverso? Sí. A ver. Él se aprueba la labor pública que viene desarrollando Daniel Saladerri como presidente del Congreso. Su aprobación ha ido subiendo, modesta, pero consistentemente, agosto 13%, septiembre 15%, octubre 18%, y la desaprobación ha tenido un hipo, un tremendo hipo, el mes pasado del 61 al 71%, pero ahora ha bajado de nuevo al 65%, y por lo menos el no sabe, no contesta, bajó sensiblemente en septiembre y ahora ha vuelto elevado. Sí, de hecho ha subido, porque entre agosto y octubre hay cinco puntos, y normalmente ya cuando se supera el margen de errores, porque sí, de todas maneras ha ido subiendo. Esto, vamos a hablar en la siguiente noticia más extensamente del presidente del Congreso, pero podría tener que ver con los intentos qué ha hecho de hacer diferencia respecto de las dos gestiones anteriores y tener gestos de presidente del Congreso distintos que los de miembro de la bancada de Fuerza Popular. Me refiero a lo que pasa con la Contraloría, a haber cancelado la compra de los electrodomésticos, a haber aceptado, entre comillas, la renuncia de la persona que era encargada de la seguridad en el Congreso, en fin, una serie de gestos de esa naturaleza. ¿Podría ser eso lo que explique el...? Yo no sé si esas cosas tan sutiles son tan perceptibles. No, tampoco es que haga un salto con la rocha. No, 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 claramente. Y de verdad es un poco raro el número, porque es como, es esto, ¿no? Es una subidita y sigue igual. porque la aprobación va para arriba. No, la aprobación es también, o sea, sube un poquito. 13, 15, 18. Claro, pero a lo que voy es que de 15 a 18 estás en el margen de error igual, ¿no? Estás en los márgenes. Pero de 13 a 18, ¿no? Claro. De 15, de 13 a 18, O sea, algo diferente. Sí, claro. Lo cierto es que hay problemas para leer las encuestas. Hay bastante problemas. Es un problema de esa vez. Ahora, o sea, pero llaman la atención, ¿no? Mientras que la aprobación del Congreso está yendo para abajo, la del presidente del Congreso debería, pues, más o menos, se presume o se piensa que podría ser así también para abajo, pero no, o sea, por lo menos se mantiene. Sí, sí. Galarreta debe ver esas cifras con envidia. No sé, de repente es con alegría. O sea, ¿por qué están pensando esas cosas? No, bueno, porque él era presidente del Congreso y ahora el presidente del Congreso Lo que pasa es que yo sí creo que en un asunto un poco más institucionalista quizás que se haga el esfuerzo de parecer un presidente del Congreso y no el vocero de la bancada, ¿no es cierto? Y que se cambie esa identidad incluso en las formas en las que se comunica con la prensa, en las que saluda y recibe el presidente de la República, todas estas cosas, quizás podría explicar un poco eso. No sé si, por ejemplo, las medidas estas de botar el pata al señor este... Lo de los electrodomésticos yo creo que sí puede tener un... Eso más que todo, ¿no es cierto? Ya sabes que ya no vamos a comprar refrigeradoras y televisiones. Claro. Todo bien. Pero, por ejemplo, que me parece mucho más importante y mucho más significativo en términos de símbolo político, de gesto político, haber cambiado al señor de seguridad al Congreso. Claro, claro. Es muchísimo más importante que las televisiones, pero lo más probable es que lo que dices tú sea cierto, ¿no? Bueno, no sé si estamos... Hay problemas para leer las encuestas. Algo está pasando con las encuestas. Pareciera que la polarización que afecta a los medios, a las instituciones, también afecta a las encuestas. Ojo, yo, por ejemplo, no entiendo las trepadas. En Datum, el señor Muñoz tenía 3.54, dos días después aparece con 10 puntos de encima. Las matemáticas y las estadísticas tienen ciertas regularidades. Entonces, hay un problema para leer las encuestas. Están muy movidas. Pero lo cierto sí, lo cierto sí, es que el señor Salaberry, ¿no?, está viviendo otro periodo, pues, de las relaciones del Congreso Ejecutivo, más allá, más allá de esta ofensiva del presidente Vizcarra, de este triunfo del presidente Vizcarra. Las relaciones Ejecutivo-Legislativo no tienen el nivel de confrontación y de polarización que tenía en la época de Pedro Pablo Buczynski, ¿no? No solamente porque el fujimorismo se siente obligado, se sentía obligado, tiene la obligación de acompañar a este gobierno, sino porque la propia, digamos, la propia caída en la aprobación del Congreso obliga a dar pasos atrás. Y lo que estamos viendo, eso es lo usual, lo que estamos viendo es que hay un presidente del Congreso que se pone por encima de la polarización y busca acuerdos y entendimientos, ¿no? Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con estos matices que había en la mayoría legislativa sobre las reformas, también es lo que se siente ahora en el tema de Nostrosa y este debate, también polarizado que existe sobre los cargos con los cuales debe ser acusado constitucionalmente, ¿no? Eso es un hecho objetivo. Vamos a escuchar a los congresistas, ¿qué es lo que dice la congresista de Teta de Fuerza Popular? Bueno, es fácil, siempre he dicho, cualquiera que ataca al Parlamento siempre va a subir la popularidad de eso, usted no pierda ninguna duda. ¿Cómo sube el presidente del Congreso en la línea de su... Son apreciaciones que tiene la población y me parece bien, me parece bien y felicito. ¿Pero que se puede atacar al Congreso también? Felicito, digamos, el haber subido de, digamos, de popularidad al presidente del Congreso, lo que significa que el Congreso está haciendo bien, está haciendo un buen trabajo. Entonces, hay una incongruencia en las apreciaciones. Y ese es un... Pero acá hay un mensaje subliminal mayor al tema de las preferencias o desaprobaciones del presidente y tanto de la señora Keiko Fujimori. Acá está el mensaje del referendo. La población quiere participación ciudadana, la población quiere involucrarse en política y al ver que durante más de dos años el Fujimorismo estuvo direccionando la agenda parlamentaria en función de intereses particulares, inclusive llegando al extremo de proteger a la lideresa de su organización política, ahora que el presidente ha tomado el pedido ciudadano de hacer el referendo, está teniendo el respaldo. Creo que es positivo que el presidente pueda crecer porque además le da la responsabilidad al Congreso de ejercer mayor nivel de fiscalización pero también de ser un soporte para que todos los gobiernos ojalá sean exitosos. El presidente del Congreso es un panorama de congresistas de distintas bancadas. Así es. ¿Teníamos también la aprobación del fiscal de la Nación? A ver, se ha preguntado sobre diferentes autoridades, el jefe del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Apruebo o desapruebo la labor pública que viene desarrollando Pedro Gonzalo Chavarri como fiscal de la Nación? Ahí tenemos. Entre agosto y octubre aprueba en agosto 13 en septiembre 11 en octubre 10 desaprueba 68 en agosto en septiembre 75 y en octubre 76 vamos a ver por ahí. No sabe, no contesta, claro, porque la gente no tiene ni idea quién será el fiscal de la Nación solamente sabe que el Ministerio Público no funciona no le importa quién esté en la cabeza. 19 en agosto 14 de septiembre y en octubre también 14. ¿Otras autoridades? Ah, son tres. En su opinión el fiscal de la Nación Pedro Chavarri debería renunciar solo o deberían renunciar todos los fiscales supremos junto con él. Deberían renunciar todos, 83%, debería renunciar solo 11%, no sabe, no contesta 6%. interesante acá que el no sabe, no contesta, es menor, como que estuvieron más centradas la gente, yo creo que es como dijeron que se vayan todos, sí, que se vayan todos. Sí, no sé quién, pero me renuncia. Se vayan, sí, sí, que se vayan. Aprueba, desaprueba la labor pública que viene desarrollando Víctor Prado Saldarriaga como presidente del Poder Judicial, en agosto 13, aprueba, en septiembre 17 aprueba, y en octubre 17 aprueba, desaprueba, 62 en agosto, 63 en septiembre, 60 en octubre. No sabe, no contesta, tampoco tiene ni idea quién sería el presidente del Poder Judicial, solamente sé que demora años mis trámites, mis procesos en el Poder Judicial. 25 en agosto, 20 en septiembre, 23 en octubre. Bien, con eso creo que vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar del presidente del Congreso que ha tenido la expresión de una opinión interesante. Vamos a ver con qué consecuencias. Debo confesar que desde hace varias semanas el señor Saladere, el presidente del Congreso, daba ciertos discursos mensajes que revelaban algún tipo de independencia del fujimorismo. Y yo le decía a Mario, ¿cómo? Eso es imposible. ¿Al interior del fujimorismo que me estás diciendo tú que el señor quiere separarse del fujimorismo y decir, no, yo no comparto lo de la bancada? Eso es imposible. Bueno, ya después de lo que ha dicho hoy yo, ya no sé a qué está jugando el señor Saladere. ¿A qué está jugando? Ha dicho el presidente del Congreso sobre el caso de Inostrosa y la negativa de la comisión permanente, la cara de él además era todo cuando estuvo leyendo los números de votos a favor y en contra para que el señor Inostrosa, además de la inhabilitación, además de los cargos, además de las infracciones, a la Constitución, fue votado por unanimidad en la permanente. Así es, es exactamente lo que ha dicho. ¿Cuándo tuvo que decir que la comisión permanente no estaba de acuerdo con o incluyera al señor Inostrosa en decir que forma parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto? Su cara era desencajada, su cara desencajada, yo no sé decir porque eran las dos de la madrugada, pero hoy ha dicho lo siguiente, dice, el Pleno puede reflexionar y espero que adopte una posición firme y frontal contra la corrupción. Vamos a escucharlo. Mira, yo tengo la esperanza de que este jueves cuando se vea en el Pleno el informe de la comisión permanente para el caso del señor Inostrosa y de los ex magistrados del CNM, pueda el Pleno reflexionar en este sentido y pueda tomar una decisión objetiva en base a un informe, también hay que decirlo, que esté mucho mejor argumentado y fundamentado del que tuvimos en la sesión de la comisión permanente hace unos días atrás. ¿Qué responsabilidad de Horacio Pacori es el haber hecho un mal informe por lo que está diciendo? No, no, yo soy presidente como les vuelvo a decir de todos los congresistas, yo no puedo cuestionar ni calificar el trabajo de un congresista, lo que le digo es que tengo la esperanza de que esto se pueda enmendar, pero para que esto ocurra también tienen que haber argumentos sólidos en el informe. No puede cambiar. Bueno, es interesante que en la comisión permanente, que es la votación a la que está aludiendo, se votaba un informe que había sido previamente votado en la subcomisión de acusaciones constitucionales. En las dos, la subcomisión como la comisión permanente, había mayoría fujimorista, de manera que si pasó en la subcomisión de acusaciones constitucionales la consideración de que podía pertenecer a una organización criminal el magistrado Inostrosa fue con votos del fujimorismo. De hecho, según la República, hay quienes cambian su voto dentro del fujimorismo al pasar la votación de la subcomisión a la comisión permanente y menciona a la República Karina Beteta, Milagros Takayama, Mario Mantilla, Miguel Castro, Milagros Salazar y César Segura. De manera que esto... ¿Ellos cómo cambiaron la votación? Habían votado a favor en la subcomisión de acusaciones constitucionales cuando se ve en la permanente cambian su voto y votan en contra. Ah, ya, porque en la comisión permanente el congresista Cheput votó en contra también. Y después cambió voto. Pero justo antes dijo... No, 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 mentira. Claro, de repente porque como ya estaba viendo esa foto fea dijo, no, mejor me voy por otro lado. Claro, pero voy a la medida en la que se está enfrentando a su propia bancada. Totalmente. Que es lo que estás comentando tú. Bueno, lo cierto es que está ocurriendo y vamos a ver cómo se va a resolver eso porque ese cambio de voto obedece a una lógica política. Está él retando esa lógica política Víctor Andrés Ponce dice que es la escopeta de dos cañones. No, yo no digo eso. ¿Cómo acaba de decirlo, hombre? Eso es... O sea, podría ser, digo yo. Mira, el problema de esta votación... Ojo, yo quiero recordar... Ustedes recuerdan el caso Tineo Cabrera de este vocal supremo que tuvo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la Corte Interamericana obliga al Congreso cuando hace antejuicio político a cumplir el debido proceso. ¿Ya? Entonces, o sea, si sacamos un poco los temas de polarización, los temas de debate, las guerras estos, hay un debido proceso que hay que cumplir en esta acusación. ¿Ya? Entonces, si realmente queremos subsanar estos errores, lo que debería ser el Pleno del Congreso y es lo único que puede hacer es devolver el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se reajuste el informe, el informe Pacori, ¿no? Porque los argumentos que se dan en la Comisión Permanente que llevaron incluso a Cheput a votar es que el informe Pacori no fundamentaba correctamente el tema de pertenencia a una organización criminal. partiendo del hecho de que se ha destituido a los magistrados, se ha inhabilitado diez años y se les ha comprendido dentro de tres delitos. Entonces, ¿y por qué? porque no había un desarrollo. Entonces, lo que tiene que hacer el Congreso, creo yo, para buscar una salida correcta, ¿no? Porque yo sé que todos queremos linchar como en Ayaviri, ¿no es cierto? Todos estamos por el linchamiento. ¿Ayaviri? No sé si se acuerdan de un linchamiento en Ayaviri. Y lave. Ah, perdón, y lave. Tienes razón. Y lave. Yo sé que todos tenemos las ganas de arrasar con los corruptos, de linchar a los corruptos, de quemarlos, así como se hace en algunas zonas y localidades frente a la ineficiencia de la policía, del poder judicial. Yo lo sé. Pero en el Congreso hay que cuidar el debido proceso. Entonces, lo que hay que hacer ahora es que el Pleno del Congreso tiene que reunirse el jueves, devolver el caso a la subcomisión y exigir a la Comisión Pacori que fundamente bien el delito de crimen organizado y eso nadie lo va a detener porque está frente al escrutinio público. Claro. Pero si hacemos, si esto lo convertimos en una guerra de que unos blindan a otros, otros, la mafia blindan a otros, ¿sabes qué? Y nos estamos exponiendo a que estos señores puedan ganar en otras instancias y en otros tribunales, ¿no es cierto? Pero distingues tú el enfrentamiento entre lo que dice el contraste, vamos a decir, entre lo que dice Salaberry y lo que ha ocurrido. Pero ese es este... Yo coincido con... Es una escopeta de los cañones y me parece absolutamente inverosímil. El señor Salaberry estuvo acá sentado diciendo que había un complot en la fiscalía para meter presas a Keiko Fujimori que le iban a sembrar pruebas utilizaba un... Dijo que había varios medios de comunicación valientes, solamente hubo uno al final y era un medio de comunicación que estaba repitiendo las declaraciones de la señora Vilcatoma. Entonces pasar de eso a de repente yo soy... No sé... Trato de ser neutral porque soy mi papel del presidente del Congreso, me parece un poco difícil de que le daría el beneficio y la duda en todo caso. Más allá de eso, si hay un blindaje o no hay un blindaje, yo creo que me parece bastante evidente que sí. El Congreso no decide absolutamente nada, no es fiscal y no es juez, simplemente levanta las protecciones constitucionales y esto es interesante, nadie puede acusar a ninguna de estas personas que tienen protección del rango constitucional por ninguna cosa por la que el Congreso mismo no le haya acusado ni por ninguna menos. El fiscal Chávez Cotrina ha dicho que sí y él es el jefe de la unidad anticorrupción El artículo 100 de la Constitución es absolutamente claro creo para cualquiera. Él debe saber más que nosotros. Yo también pensé lo mismo porque todo el mundo decía exactamente lo mismo y él dijo, le preguntaron porque él es el jefe, él está viendo directamente la organización criminal de esta, los Cuellos Blancos del Puerto y de las otras 30.000 que se han desbaratado hace justo tiempo y él de hecho este no va a ser un impedimento para que nosotros podamos procesar a Inostrosa porque nosotros estamos llevando el caso de los Cuellos Blancos. Ya, ahí lo que va a pasar es lo que dice Víctor Andrés. Si la Fiscalía abre un autooperatorio por este crimen igual realizado ellos se van a los derechos humanos y ganan de todas maneras. Sí. Absolutamente. O sea, porque es muy clara la Constitución. No te pueden enjuiciar por algo que no te ha acusado la Constitución. Un segundito, Víctor Andrés. Y lo otro es esto y que me parece clarísimo. Por crimen igual realizado vas 35 años preso. Puedes ir hasta 35 años preso. Por cualquiera de los otros delitos por los que sí los han acusado vas como máximo 8. Y todos esos son delitos que están dentro del paquete del crimen igual realizado. O sea, realmente no tiene el menor sentido y el hecho de que hayan cambiado los votos a última hora y que hayan votado a las 2 de la mañana apunta a tu manera de ver a unas pocas ganas de que eso claramente, ¿no? Pero al día siguiente las noticias lo transmiten igual, ¿no? Tienes. Pero no, pero de nuevo, han salido a defenderlo como un incidente. Es más, la propia congresista letona ha dado dos versiones, una en la mañana y una en la tarde respecto a esto, que sí se puede investigar primero y después que no, que esto se puede arreglar después en el pleno y después que no, que no hay ningún problema, que no hay ningún impedimento. Entonces, todas estas cosas, porque son todos disparos que van en cualquier dirección, es muy difícil interpretar que en realidad están queriendo hacer algo bien hecho. Y de nuevo, ellos no van a meter presos a nadie, no van a condenar a nadie, simplemente dicen, sí, pueden investigarlos por estos delitos. Y vamos, vamos, ¿qué instancia supranacional va a escuchar esos audios y va a decir, no mentira, no hay pruebas para acusarlos de crimen organizado? Dios santo. Una última intervención antes de ir a la pausa, por favor. Mira, yo no soy abogado, no soy penalista, deberían tratar esto con penalistas, pero presumo que ningún penalista de prestigio va a querer atreverse a decir algo contra lo que hoy día parece lo políticamente correcto. Los propios audios no son suficientes para armar un caso. Por eso, por eso, el informe Pacori tiene que apoyarse en la investigación fiscal, digamos, presentar una fundamentación para que, digamos, en la acusación constitucional y en el levantamiento de la inmunidad esté claramente establecido la figura de crimen organizado. Porque si no está claramente establecido el por qué, van a tener abierto el camino a otras instancias, ¿ya? Y la segunda cosa, oye, yo, ¿ustedes recuerdan algún congreso que haya levantado el fuero a un vocal, a los vocales suprimos? Estos, yo no recuerdo. Mira, por eso yo les digo, pongamos, bajemos un poco la polarización, ya, este se ha destituido a estos magistrados, se ha inhabilitado por 10 años y están comprendidos en tres delitos. Claro, si se trata de seguir haciendo la guerra ejecutiva y congreso, no vamos a ver cómo las instituciones están funcionando. me parece atendible que se revise esto, ¿no es cierto? ¿no? Pero hay caminos, hay procedimientos. Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con una noticia distinta referida a las elecciones municipales, que ya lleguen a su día de, volvemos con eso un momento. Seguimos nosotros aquí hablando sobre la organización criminal de los Cuellos Blancos del Puerto, que es claro que era una organización criminal, ¿no es cierto? De hecho es el origen, o sea, el origen de estos audios que hemos escuchado todos, esta interceptación telefónica. Este era el origen. Se estaba haciendo el seguimiento a los delincuentes. Narcos y sicarios del Callao. Sí, claro, narcos y sicarios del Callao. Y de pronto, abogados de estos delincuentes tenían conversaciones con magistrados. Entonces, con algunos otros teléfonos, en principio, que, bueno, aparentemente no eran los delincuentes de la organización criminal que en un inciso estaba siendo investigada, pero comenzaron a escuchar también estas conversaciones. Y ahí es que salió el señor Walter Ríos, que era el presidente del Poder Judicial del Callao, y también al señor Inostrosa, al convertir, y bueno, los del Consejo Nacional de Magistratura. O sea, estos abogados eran los que entablaban estas conversaciones con cada uno de ellos, con el consejero, con el doctor Rock, todos estos, también con Inostrosa, y con Walter Ríos. La fiscalía asegura que en el Callao, el cabecilla de esto, dicen, era Walter Ríos. Ahora, antes de Walter Ríos estaba Inostrosa, ¿no? Como que le dejó... Pasó a la Corte Suprema y dejó a la Corte Suprema. Y le dejó a su hermanito, ¿no? Entonces, lo que dice el fiscal Chávez Cotrina es que para ellos la investigación donde ellos están, el jefe de esta organización, el líder de esta organización era Walter Ríos. El líder. Yo no sé, o sea, lo que yo he visto en el Consejo Nacional de Magistratura era, es otra organización criminal. Es otra. Y no es solo esto, porque lo del Consejo Nacional de Magistratura veía varios casos, veía varias cosas. O sea, de repente estaban, sí, estaban organizados para el inquirinio general de otros temas, pero para los de los cuellos blancos del puerto, dice el fiscal que es este Walter Ríos el cabecilla. Ahora, ¿cuál era el papel de Inostrosa con esto, si Carl, de repente era como que el último camino, ¿no? Porque si llegan a una casación, pues obviamente los iba a ver este señor. Pero, ¿cómo se llamaba o qué, cómo actuaba o cuál era esta organización criminal del Consejo Nacional? de la Magistratura, ahí es donde claramente el jefe era Inostrosa. ¿Cuál es esa organización? Todavía no la conocemos, no la hemos visto. O sea, esto es como una arista, una ramificación de CNM. Otros cuellos. Otros cuellos son. Blancos también. Otra cabeza de la hidra. Otra, ¿será? No sé. Bien, habíamos dicho que íbamos a dar elecciones municipales. Esto es interesante que debaten. No, sí, no, por supuesto. Pero, la producción nos está como tal, lo que se está cortando el cuello. Es una dictadura, muy bien. Ayer tuvo lugar el segundo debate multitudinario entre los candidatos diez o nueve, fueron ayer, ¿no? Diez. Fueron diez. Fueron todos, porque fue Belmón. Fue el señor Belmón. Sí, claro. Al señor municipal metropolitano y el debate tuvo sus momentos, a pesar de tener esta estructura en la que es difícil distinguir a uno de otro. Sí, sí. ¿Tú distinguiste en algunos momentos especialmente resaltantes? A mí, honestamente, y voy a decir una cosa, absolutamente una apreciación personal respecto al señor Belmón, ¿no? Lo vi, era como que lo hubieran tenido en su casa encerrado en una burbuja en 1989 y lo sacaron de la burbuja y lo llevaron al debate ese día. ¿No? Asking Power, más o menos. ¿no? O sea, un nivel de desfase y esto que pudo haber sonado criollada quizás hace 30 años, ¿no? Yo me voy a copiar. Todos son brillantes y yo me voy a copiar. Que fue más o menos lo que le dijo en algún momento Grados Bertolini y Barrantes a Ricardo Amiel en un debate televisado y Ricardo Amiel tenía todas las cifras de Lima y los otros dos viejos no tenían ni un número. Pero ellos fueron los grandes ganadores del debate. Ya, en 1983 esa fórmula funcionaba. Ya no, pues, ya no. Si no tienes propuestas serias, si no dices cómo vas a hacer las cosas que estás prometiendo que vas a hacer, va frito. Y creo que eso quedó bastante claro en el debate de anoche. Bueno, yo coincido con esa aproximación. El ganador del debate ayer fue Bengolea, ¿no? O sea, precisamente por ser la némesis de Belmond. De Belmond, ¿no? Además, no se dejó pichar el poncho. Claro, sí, sí, sí. Me sorprendió un poco el histrionismo político de Bengolea, ¿no? Tiene mucha experiencia. No lo había visto en ese, no lo había visto en esa, en esa fibra. Con esa fibra, ¿no? Sí. En todo caso, tiene fibra el hombre pues para seguir haciendo política, ¿no? Este, ahora, también me pareció interesante Cornejo, ¿no? Cornejo con sus propuestas técnicas y lo que vi sí es una intención de todos los candidatos de hablar de una Lima olvidada, de una Lima excluida frente a una Lima de los ricos, ¿ya? Y eso quizás tenga que ver con... Dice Columbus, insistió bastante en eso. Pero todos, en general, ¿ah? La Lima sin agua, este, es que si hubiese partidos políticos organizados, los partidos políticos organizados probablemente se darían cuenta que ese es el voto que decide, ¿ya? El problema es que en Lima y en general en el Perú la crisis está siendo demasiado grave en el sistema político, ¿no? Y, ahora, lo que queda claro es que todo puede pasar en estas elecciones, ¿no? Este, yo creo que las encuestas en las últimas dos semanas, no sé, a mí me han dejado mareado, o sea, como que como que mi poca afición a las matemáticas y a las estadísticas en la secundaria, este, me inhabilitaran para entender y leer correctamente las encuestas, porque unas se contradicen con otras. ¿Es una forma elegante de decir que no confías en la elaboración de las encuestas? No, siempre, yo confío en cada... Solamente que la estadística te resulte una ciencia absoluta. No, yo trato de no hacer juicios de valor, sino simplemente siempre presentar aproximación. Eso es lo que leo, me imagino que a ti también, porque mira, si tú ves que Muñoz, dos días antes, en la encuesta de Datum tiene tres, cuatro, y en la encuesta de Ipsos tiene doce, trece, ten empate, ten, tienes que tener una duda sobre las estadísticas y las matemáticas. Yo estoy hablando verdades como la ley de la gravedad. Entonces, en estas elecciones puede pasar de todo y seguramente las campañas subterráneas o las campañas no oficiales van a definir. Lo cierto es que la tensión se ha despertado de pronto en los últimos diez días porque estaba focalizada en otro lugar y mientras hablamos las placas tectónicas siguen moviéndose y aparentemente las preferencias también. Pero otro momento interesante del debate, no sé si les pareció a ustedes, fue la pequeña refriega entre los dos candidatos de izquierda diciendo quién es esa responsable de Susana Villarán. Ah, sí. Eso ha sido maravilloso, ¿no? En realidad. Y yo creo que eso va a pesarle a la izquierda durante años por venir todavía, buenos años por venir, porque no hay manera elegante de sacudírsela, de verdad. No hay ninguna manera. O sea, no importa cuán buena sea la presentación de Garra García, no importa cuán claro sea, no importa cuánto se note que conoce de lo que está hablando, que se ha mechado con los transportistas, que es verdad, que ha denunciado de breje en el 2005, que es verdad, no importa. Susana Villarán, ¡pum! Pecaiste. Ya está. O sea, es así. Es así. Es lamentablemente eso también es parte de la política y él está asumiendo un pasivo del que no se va a poder librar fácilmente. Por eso, ver a los dos candidatos de izquierda tratando de empujar uno en otro a Susana Villarán. La respuesta, la respuesta de Guerra García a Fernández es, ¿no? Fernández. Bueno, ustedes, que eran el alma de Frente Amplio. pero eso ya es como, además se han chocolateado y se han juntado y desjuntado tantas veces que en realidad a estas alturas decir, oye, ¿tú en qué partido estabas? ¿Tú cuál eras? ¿Con quién te sentabas tú? Porque yo tenía... ¿Con cuál de las siglas? ¿Con cuál de las siglas? Claramente, ¿no? O sea, Fernández Chacón, si bien no recuerdo, era un dirigente paradigmático del troquismo junto a Hugo Blanco. Lo que pasa es que... ¿Fue candidato a la alcaldía, no? Estoy así, brumosamente, creo en las elecciones del 80, cuando no van con barrantes. Sí, sí, creo que sí. Yo estaba todavía recién en el colegio, pero recuerdo... Ya tirabas piedras tú en esa época. No, yo recuerdo mucho a Hugo Blanco en la campaña esta de la constituyente. En fin, pero, ¿sabes qué? Un pequeño... Mira, 21 candidatos en Lima revela la crisis del sistema político peruano. Uno siempre dice todo tiempo pasado fue mejor. En este caso, no sé si es así o es correcto, ¿no? Antes los candidatos... Antes habían partidos en Lima y enviaban a sus portaaviones a las elecciones de Lima. Eran los portaaviones porque la elección de Lima, de alguna manera, era el campanazo previo a la elección nacional. La crisis de los partidos del sistema político en general ha hecho que el día de hoy no sean partidos sino emprendedores políticos cada uno... cada uno por su lado el que se presente a esta elección. Y bueno, en todo caso, tomar nota de la profundidad de la gravedad de la crisis del sistema político. es tremendamente precario. No hay granicidad, no hay idearios, no hay visiones, no hay nada alrededor de lo cual se aglutinen movimientos políticos con cosas en común, verdaderamente en común. O sea, yo creo que cualquier, cualquiera de los partidos políticos que tiene una bancada activa hoy en el Congreso y honestamente no vas a encontrar un hilo conductor en ninguna de ellas. Yo estoy casi seguro de eso. Y eso es debate, ¿no? Sí. Tenemos que ir a una última pausa brevísima. Bueno, no nos queda mucho tiempo solo para mencionar nuevos correos entre Barata y Mameri. Entre abril y mayo del 2001 confirman en estos correos aportes de campañas entregados tanto a Ullanta Humala como a Keiko Fujimori. Las elecciones para las campañas en el 2011, ¿no? Sí. Por eso los correos son entre abril y mayo del 2011 después de la primera vuelta. De hecho, esa es la precisión. Barata dirigió a Mameri un correo que tenía por título Nueva Campaña y le pide y le pide un aporte de 4 millones de dólares. Claro, se llama Nueva Campaña porque era la segunda vuelta, me imagino. La segunda vuelta electoral. Y en uno habla claramente, bueno, y además esto tiene, es exactamente lo mismo que ha dicho Barata en sus declaraciones y también Mameri. bien, no les pedimos un comentario sobre esto porque se nos va a acabar el programa, más bien aprovechamos para despedirnos y agradecerles su presencia. que venga muy interesante el debate y nosotros nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches. Gracias.